Estoy muy contento, repito, porque de acuerdo a la última encuesta del INEGI, en el tiempo que llevamos gobernando el país, hemos logrado, a pesar de la pandemia, reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Ya, para mí eso es un gran logro en lo humano y en lo social. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando, que se regrese a los tiempos de la movilidad social que existía en México y durante el periodo neoliberal ya no había posibilidad de ascender en la escala social a sus hijos. Entonces, ¿qué queremos ahora? Inaugurar una etapa nueva. Se llegó a decir que el que nacía pobre tenía que morir pobre. Eso es inaceptable. La pobreza no es por el destino, no es por la casualidad, no es porque Dios quiere. Es por la falta de oportunidades. Y en el caso de México, la pobreza se produjo, se extendió por la corrupción.